Con el objetivo de apoyar la economía de las familias de Cozolacaque, Veracruz, se llevará a cabo del 16 de enero hasta el 28 de febrero el cobro del impuesto y sorteo predial 2013. Los recursos que se recauden serán destinados a la ejecución de más obras de beneficio social. Se invita a todos los sectores sociales para que regularicen sus pagos en las cajas de tesorería del Palacio Municipal, aprovechando los descuentos del 20% por pronto pago y 50% a mayores de 60 años, pensionados, jubilados y viudas. El programa del predial está con el objetivo de apoyar la economía de las familias de Cozolacaque a través del ingreso del predial, pues se hacen obras y se cuida el patrimonio de las familias. El programa va a ser de a partir del día de hoy, que es 15 de enero al 28 de febrero. ¿Qué beneficios tiene el programa del predial? Bueno, se aplica un 20% de descuento por pronto pago a los que van al corriente y a la gente se aplica el 50% de descuento a los adultos mayores, mayores de 60 años, a los jubilados y a las viudas legalmente reconocidas. Se va a hacer un sorteo también para la gente que acuda a pagar, se va a sortear un automóvil Matiz 2013, se van a sortear 5 motocicletas y 10 pantallas LCD de 32 pulgadas. Se están cobrando los módulos para el cobro, es aquí en Cabecera, aquí en Palacio, donde se cobra inclusive rezago y corriente. Son más de 39 mil predios registrados en el padrón catastral, en donde existe un rezago del 30% de la población. Cabe señalar que el sorteo predial se realizará año con año para que la ciudadanía se ponga al corriente con el pago del predial. El Cozolacaque cuenta con 39 mil 053 predios, aproximadamente. ¿De ese porcentaje puede ser que todavía tiene un poquito de rezago? Pues estamos hablando, híjole, como un 30% o 40% de rezago, ¿no? Esperemos, invitamos a la gente que se sume y que se pongan al corriente. Sí, claro, así es. Con este tipo de sorteos la gente está viniendo y está acudiendo. Inclusive desde el año pasado hubo gente que antes de que culminara el año buscó regularizar su situación y sí tuvimos una buena afluencia de la gente.